Buenos días chicas Lo prometido es deuda Así que vamos a empezar con estos pequeños audios en los cuales vamos a estar compartiendo un poquito de lo que hemos aprendido por experiencia personal y que el motivo de ella sea el que podamos ayudarnos mutuamente que podamos compartir nuestras experiencias de las cuales todas podamos aprender para simplemente tener una mejor calidad de vida disfrutar, ser felices porque es un derecho como ser humano También quiero dejar muy en claro que no me crea nada de lo que les digo Nada, yo no tengo la verdad absoluta Me gustaría mucho que cada cosa que aquí se hable si les resuena en su corazón lo acepten lo mediten lo tomen para sí, para aprender y lo que no sea de su agrado desecharlo no hay por qué hacer lo que Violeta dice ni mucho menos simplemente es ¿Cómo podemos comprobar que lo que se nos dice es verdad o mentira? La mejor forma de hacerlo y lo cual yo lo he vivido y lo he experimentado simplemente es ponerlo en práctica o que voy a ver si fulano lo que dice fulano es cierto bueno pues solo me va a quitar el tiempo que yo le dedique a eso ¿Cómo yo lo hago? ¿Con qué intención? Y basado en todo eso en esas dos simples cosas entonces es como se empiezan a ver los resultados es muy importante que tengamos en cuenta que las cosas no suceden de un día para otro si algo he aprendido es la palabra paciencia el significado de esa palabra cosa que a mi forma de de como yo soy de como siempre he sido o sea definitivamente nada que ver ¿No? Porque si algo he sido yo desesperada o sea ya se imaginarán ¿No? que la paciencia y yo chocábamos pero lo cierto es que también hay que aprender a tenerla y conforme vayamos entrándonos en todo este mundo de 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 amor de espiritualidad de conocernos a nosotros mismos de respetarnos de valorarnos vamos a empezar a ver cómo cambia todo cómo cambia nuestra vida cómo cambiamos poco a poco nuestra forma de pensar pero para bien definitivamente para bien porque en el momento en que yo empiece a dar un cambio positivo tengan por seguro que lo demás va a venir por añadiduría las amistades la relación que tengamos con los demás todo va a empezar a cambiar y todo va a ser un cambio bonito y positivo donde también siendo honestas también va a haber cosas que se van a tambalear si pero se sacudirá todo para que caiga todo lo que no va con nosotros todo lo que no tiene nada que ver con nuestra vida la cuestión aquí es estás dispuesta a afrontarlo para bien por un cambio positivo en tu vida esa es la respuesta que hay que hacernos y dices adelante bueno no tengas miedo no tienes nada de que preocuparte para eso estamos aquí para eso estamos todas para echarnos la mano que es lo importante bueno hay muchísimas cosas que yo de verdad tengo tengo aquí como dirían este allá en el pueblo aquí atorado en el gaznate no pero paciencia paciencia poco a poco y conforme se vayan dando las cosas y también conforme ustedes vayan necesitándolo pues vamos a ir hablando de de mucho y soltando mucha información yo también me gustaría mucho que no tengas pena que empecemos a tener esa confianza esa libertad sin 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 juicio sin pena que no quiero que sepan lo que estoy pasando para no darle a saber a la gente bueno esto es una de las cosas que en este grupo deseo que cambiemos a diferencia de esa forma de pensar que cambiemos esa forma de pensar que te des cuenta de que no eres la única persona que ha sufrido que ha sido engañada juzgada criticada que todos absolutamente todos hemos pasado por alguna misma situación pero lo cierto es que cuando tú empiezas a compartir tu experiencia te das cuenta de que obviamente no eres la única de que la situación y las experiencias de sufrimiento de dolor las pasamos todos la única diferencia aquí es que al compartirlo al compartir tu experiencia abres una puerta de posibilidades y sobre todo también ayudas ayudas a que otra persona aprenda de tu experiencia y tú aprender al darte cuenta de que otra persona pasó por lo mismo que tú y ver cómo esa persona salió adelante las decisiones que tomó lo que le costó obviamente aprendemos entonces esta es la idea de hacer estos audios de que todas aprendamos de todas de que todas nos podamos dar la oportunidad de ayudarnos mutuamente y de ayudar porque en realidad es una labor muy bonita y es algo que también tenemos en el alma hay también momentos y situaciones en las cuales tú deseas dar algo de lo que la vida te ha dado y en este caso pues bueno ya estamos empezando tampoco no quiero hacer todo muy largo para que no sea aburrido simplemente bueno vamos a ver qué sale vamos a ver cómo va fluyendo todo esto y obviamente sé que estoy segura de que así será porque bueno esto ya también tiene mano blanca como digo yo ¿no? otra de las cosas también con las cuales yo quiero empezar todas las mañanas es dejarles una pequeña meditación o un pequeño decreto con el cual vamos a empezar el día porque eso es muy importante chicas de verdad es sumamente importante con qué actitud me levanto y empiezo mi día que es importante sobre todo una de las cosas que de verdad me me ayuda mucho a a sentirme bien a valorar lo que tengo a sentirme viva si es ser agradecida dar gracias a Dios por absolutamente todo por el aire que respiro por la cama donde duermo por el café que me tomo en las mañanas entonces eso es muy importante que también empecemos hoy a darle gracias a Dios por un día más de vida darle gracias a la vida al universo por darme la oportunidad de elegir así que yo los invito a que hoy elijamos ser felices vamos a a tener esa actitud a sacar ese poder esa magia que está en cada uno de nosotros en que te des cuenta que cuando tú dices hoy seré feliz hoy seré feliz hoy seré feliz y pongas atención en tu día hay muchas cosas que vamos a aprender muchos malos hábitos que nos vamos a quitar que no nos están ayudando en nada y uno de ellos es y el más importante para empezar es qué pienso cuáles son mis pensamientos durante el día así que no es fácil porque estamos muy 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 arraigados tenemos esa esa mentalidad de esta mente está muy 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 bien entrenada entonces no va a ser fácil pero bueno ese es parte de de mi labor que lo hago con mucho amor con mucho mucho gusto así que lo más importante por lo que vamos a empezar a respirar y a dar gracias porque hoy será un día diferente simplemente eso yo decreto que hoy será un día diferente y hoy abro mis brazos a recibir el regalo de la vida abro mis brazos a la abundancia hoy abro mis brazos a la abundancia hoy abro mis brazos a la abundancia tan fácil tan fácil y tan sencillo una cosa siempre que hay que hacer es la intención con qué intención yo lo digo si lo decimos nada más por decirlo pues obviamente que si va a llegar a algo pero no con la misma intensidad con que lo pides entonces vamos a pedir que no debemos delimitarnos en pedir pero también con ese poder con esa intención con esas ganas y van a ver poco a poco cómo van a empezar a llegar cosas en la vida de cada una bueno vamos a dejarlo por ahora hasta aquí y pues ya mañana veremos cuál es el tema que se nos da qué inspiración nos llega para compartir si alguna de ustedes también quiere empezar también a interactuar este con todas nosotras porque obviamente nos conocemos y sabemos ahí escribimos pero también la tecnología pues nos ha alejado un poquito no un poco bastante ya yo bueno quiero darles las gracias a todas chicas gracias a mi madre que también está aquí en el grupo a mi hermana yasmín a fabiola gracias ella el da prima gracias gracias por apoyarme por estar presente lucerito rocío alejandra rosy y a la que se me haya pasado le pido una disculpa pero aquí están presentes entonces que tengan un hermoso día espero que les guste de lo bueno poco dicen por ahí así que hay que dejar picadita la gente si les gustó o no pues ya ustedes me lo dirán nada hacer felices chicas que tengan un hermoso día porque hoy así lo será definitivamente hoy será un hermoso día para todas nosotras así que aquí estaremos mañana con algo nuevo que aprender namaste